Las Magical Mermaids ya están aquí. Son hermosas sirenas que parecen reales. Con una sola caricia cobran vida. Y al sumergirse en el agua nadan solas. ¡Mira cómo mueve su cola! ¡Wow! ¡Son tan mágicas! Pueden nadar hacia arriba y hacia abajo. ¡Y también de costado! Luego en la noche su mundo se ilumina. Son las Magical Mermaids. Distribuidor oficial, Intec.